Hola personas refinadas, yo soy Mr. Sandías Ya ha pasado un tiempo, pero he regresado con muchas ganas de seguir trayéndoles contenido Hoy nos adentraremos en el mundo de Clash Mini Con algunas estrategias para poder competir contra el fantasma real Ya que actualmente es una de las tropas más usadas del juego Y a su vez también una de las más molestas Ya que sus habilidades son algo difíciles de contrarrestar Así que hoy hablaremos de los Minis que para mi son la mejor forma de contrarrestar a este señor ¿Y a Sandías? ¿Y cómo es que tienes Clash Mini si ni siquiera has salido a nuestro país? No hay tiempo para explicar marinero de Aguadulce Tenemos un video que hacer Conoce a tus enemigos Antes que nada debemos conocer las habilidades del fantasma real Y así saber a lo que nos enfrentamos Ventajas de leer el arte de la guerra Su habilidad única consiste en volverse invisible él mismo Y a los compañeros que están a su lado al inicio de la partida durante 3 segundos Primera habilidad El fantasma real causa un punto más de daño a los enemigos que no tengan aliados cerca A los que están solitos pues Segunda habilidad Este desgraciado se vuelve invisible durante 3 segundos después de atacar 3 veces Y para mi esta es la habilidad más molesta Ya que cuando está en su forma invisible también sigue contando los ataques Así que vuelve a estar invisible muy rápido Tercera habilidad Regenera 6 puntos de vida después de derrotar a un enemigo 6 puntos de vida 6 Este señor aparte de que está súper complicado de matar solo con su segunda habilidad Ahora también se cura Los minis que recomiendo Bueno a lo que venimos He colocado a los minis en una especie de top pero pueden usarlos como quieran Valkiria No esta Valkiria no Esta tampoco Esta Valkiria Esta tropa además de ya ser una muy buena opción para tu equipo También te puede ser muy útil contra el enemigo de este video La habilidad única de la Valkiria de poder atacar en círculo es muy útil Ya que le puede hacer daño a los enemigos aun si están invisibles Duende con lanza En este puesto entran todas las que tienen un ataque al empezar la partida El príncipe, el lanzarrocas y el duende con lanza Pero en lo personal prefiero a este último Ya que sus habilidades de estrellas también son muy buenas Y aparte es el más barato de los tres Es muy útil ya que su ataque inicial puede dañar a los enemigos aun estando invisibles A los sandías como sabremos donde están los enemigos En efecto por favor permítanme explicarles Si tu enemigo tiene al fantasma real siempre querrá sacarle el máximo provecho Por lo que pondrá una tropa a cada lado del fantasma En otras palabras utilizará tres casillas Recordemos que el campo de batalla solo tiene cinco casillas horizontalmente Por lo que si ponemos al duende en la casilla central siempre le daremos a un enemigo Curandera guerrera Siendo sinceros la curandera es una de las mejores tropas en Clash Mini En Clash Royale no tanto Así que también es súper recomendable llevarla en tu equipo Sobre todo acompañada de un tanque Ok pero como nos ayuda contra el fantasma real Pues mira mi robótico amigo En este caso no es ella como tal sino su segunda habilidad de estrella Esta consiste en darle un pequeño escudo a los aliados que tenga en los lados Esto parece inofensivo pero realmente hace la diferencia ya sea contra el fantasma real u otros enemigos Y como menciono honorífica tenemos al mago Ya que tiene buen daño en área y también evita que este viejo se cure Pero saben que todo este video no importa Ya que si tienes a la mejor carta del juego Sea la bruja ganará sin problema Yo soy MisterSandias y nos vemos en el próximo video Hola a todos Yo soy Sandiabot El Sandias no nos presentó Este es el código del video Gracias por ver hasta el final Y nos vemos en el próximo video Cambio y fuera